Isla de Pinozarete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba, que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola, su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Ya nos encontramos en Aguasanta, lugar reconocido por su famosa agua La Cotorra, que para bien de todos, hoy se recupera. ¡De hoy más pueblo Santa Fe! ¡La cuna del Chucutuco! Mucho de lo logrado aquí en Aguasanta, único proyecto local con estas características en la isla, ha sido gracias a esta pareja, que está unida no solo en el amor, sino en el empeño por transformar. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos conversando con Raudel y Amnelis, que son los dueños o personas principales de este proyecto. Me gustaría que estuviésemos conversando sobre la idea, cómo surgió el proyecto, los proyectos que tienen insertado dentro, los beneficios que ustedes le ven. Y bueno, ¿dónde se ven dentro de 5 o 10 años? Bueno, nosotros comenzamos a través de la profesora Marlene de la universidad, que su hijo tenía una tesis de maestría, donde incluía 5 fincas agroturísticas, cuando aquello era una idea de agroturismo, y dentro de esa finca estaba la nuestra. Adalberto se graduó, pero al final nos quedó la idea de hacer el agroturismo en la finca. Comenzamos con los estudiantes alemanes del proyecto Tamara Bunke, los atendíamos una vez al año cuando venían a la isla a pasar cursos, y en pocas horas, ya después fuimos incrementando las horas. A raíz de esto nos incorporan en el proyecto Pial, ya finalizando el proyecto Pial, donde adquirimos varias experiencias, una de ellas fue con el profesor Ledesma, pasamos un curso de administración de negocio, los dos juntos, donde propusimos la idea también de la microindustria. Ya teníamos dos bichitos en mente, la microindustria y el agroturismo. Ahí, junto con la profesora Anisley, que nos ayudaba bastante también, o nos ayuda todavía, comenzamos a trabajar con la universidad en la confección de un proyecto, un proyecto de desarrollo local. Duramos dos, tres años en la elaboración de este proyecto, hasta que logramos presentarlo, y fue aprobado el año pasado en el CAN, el 14 de febrero del 2023, fue aprobado el proyecto. Decir además que todo lo que lo ha logrado le hemos aplicado la ciencia de forma general, porque hemos tratado de lograr capacitarnos, nosotros los productores, hemos participado en diferentes eventos nacionales e internacionales, en el municipio y fuera del municipio. Nosotros, además de lo que explicaba mi esposa Aneri, nosotros también nos capacitamos con los compañeros de proyectos de desarrollo local nacional, el compañero Carlos César y demás, que es una comisión que mandó el Comité Central acá a la isla, y bueno, ahí ganamos un grupo de ideas y de experiencias que luego aplicaríamos aquí en la finca. También nos hemos capacitado con los compañeros del turismo, la escuela de turismo acá de la isla, participamos en un evento en Camagüey, donde se nos reconoció expulsimos el proyecto nuestro, fuimos los únicos productores en 30 trabajos, los únicos productores, los titulares de proyectos que participamos, fuimos nosotros, y bueno, esto nos ha permitido capacitarnos, como decía, y tratar de ir aplicando en un grupo de cosas que hemos visto. Es bastante reconocido el trabajo de sostenibilidad que ustedes tienen con instituciones de acá del territorio. También es notable que el año pasado ustedes tuvieron una relación, o este año, tuvieron una relación bastante estrecha con el Festival Isla Verde y ellos quedaron sumamente impresionados e interesados en el desarrollo de este proyecto que ustedes han llevado a cabo aquí. Estamos, como pude observar en lo que ustedes tienen denominado como el aula ecológica, cuéntenme qué actividades realizan aquí y bueno, vínculenme un poquito también con las perspectivas que tienen ustedes con el Festival Isla Verde que se prevé, que va a ser por bastante tiempo acá en la isla de nosotros. Bueno, mira, aparte de la microindustria y el agroturismo, nosotros también, como decía Raúl, estamos incursionando en la parte de la agroecología para una alimentación más sana y entonces en esta parte de la agroecología tenemos mucho trabajo con los niños de la Escuela Magalís Montané, hemos trabajado con los niños de la Saromesa, con los niños de José Armuiña, de Bruno Hernández, pero estable, estable tenemos Magalís Montané y Bruno Hernández todas las semanas, martes y jueves vienen con nosotros y tenemos ese trabajo con los niños es precioso. Esta área la atienden ellos, ellos procesan el agón orgánico, ellos ayudan la siembra de los cactus, preparando la tierra, hablamos de todo el cuidado del medio ambiente. y esto fue un gancho para que los compañeros de Isla Verde nos dieran ese privilegio de ser una de las sedes del festival, donde hicimos un intercambio de semillas con varios productores de aquí cercanos a la finca y fue muy bonito porque ese día tuvimos la presencia del Grupo Mongorribe también, porque nuestro proyecto rescata tradición. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los compañeros se fueron muy satisfechos con el evento que tuvimos porque el tema del festival es el cuidado del medio ambiente. Todo este tema de mi Isla Verde, si se fijan, los carteles que tenemos en el aula son hechos con con yagua porque en todo momento establecemos la economía circular, el reciclaje y es lo que le inculcamos a la población de la fe este cuidado del medio ambiente que motiva al festival Isla Verde también en la isla de la juventud. Bueno, una pregunta final, ¿dónde se ven dentro de cinco años el proyecto? Bueno, nosotros consideramos que dentro de cinco años ya el proyecto, o sea, tenemos seis años como tal para la conclusión del proyecto y bueno y de forma de una forma bueno ya devolverle al Estado el préstamo que se nos hizo por el proyecto y hacerle los aportes que tenemos conveniados. Nosotros ya a partir de este año debemos ir incrementando la visita y la participación del pueblo pinero prácticamente fundamentalmente en la etapa vacacional aunque ya vamos esperamos que este año cuando rompamos el verano le abramos la puerta al verano no la vamos a cerrar más. Vamos a estar trabajando los 365 días del año con la población pinero y bueno y con los extranjeros que nos puedan visitar y bueno incrementar porque consideramos que tenemos que darle más uso al proyecto. lograr que por lo menos un buen porciento las capacitaciones en estos momentos a todos los productores de la isla porque aquí se hacen muchas cosas que debemos de extenderla al resto de la finca como el uso del compó el uso de las materias orgánicas el uso de la agricultura el uso de la tierra. Es como una escuela como un referente para que las demás fincas hagan todo este trabajo que hacemos nosotros lo mismo social, medioambiental, producción de alimento todo junto actividades de agroturismo todo que no sea solamente sembrar alimento sino que se procese lo que usted siembra que establezca la economía circular que cuide el medioambiente un referente para todas las fincas de la isla debe ser dentro de siempre. ¡Gracias!